Seguimos con noticias de ciudad, fue clausurado el periodo extraordinario de sesiones en el Consejo de Medellín, donde discutieron 13 proyectos de acuerdo como antesala a la instalación del último periodo ordinario de sesiones que inicia mañana. Giovanni Marulanda, buenas tardes, balance y conclusiones de este acto. Adelante, Giovanni. Diana, Natalia, fue clausurado hoy el periodo extraordinario de sesiones en el Consejo de Medellín, que durante 13 días evaluó, estudió y aprobó cerca de 11 proyectos de acuerdo presentados por la Alcaldía Municipal. Entre ellos, el apoyo y el estímulo desde el programa Team Medellín a los deportistas de alto rendimiento de la capital antioqueña, el programa Tejiendo Hogares, que lidera el despacho de la primera dama de Medellín, y el programa Parceros, que desde la Secretaría de Juventud, hoy impacta y beneficia a más de 1.050 jóvenes de las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín, buscando quitarle a estos jóvenes a la delincuencia. Yo creo que fueron 13 días supremamente intensos en los que tuvimos la oportunidad de discutir y debatir, e incluso aprobar en primeros debates algunos de los proyectos y de las iniciativas, como por ejemplo las ayudas y la institucionalización para el Team Medellín. Durante el acto de clausura, la Alcaldía de Medellín insistió que programas como Parceros, Tejiendo Hogares, Team Medellín, y la protección de las comunidades indígenas que están en la capital antioqueña, son claves y fundamentales para el desarrollo social de la capital paisa. Por eso, esperan que durante el periodo ordinario de sesiones que iniciará mañana, estos programas sean nuevamente discutidos y debatidos para buscar el beneficio y la protección de estas poblaciones y de los jóvenes y menores de la capital antioqueña. Reconocer el trabajo que han realizado en este periodo de sesiones extraordinarias con las comisiones de estudio, los debates y socializaciones plenarias de proyectos que consideramos ser de gran trascendencia para la ciudad. Mañana se instalará en el Consejo Municipal el último periodo de sesiones ordinarias de este cuatrenio, que se extenderá hasta el 30 de noviembre y que tendrá como eje central la discusión del presupuesto para el año 2020 que tendrá la Alcaldía de Medellín. Diana, Natalia, información con nuestra cámara ambulante desde la plazoleta central de La Alpujarra, en pleno centro de la ciudad de Medellín. Y con estas imágenes de Emil, los habitantes de Medellín, a esta hora, a buscar al almuercito. Nos despedimos en Noticias Telemedellín, siempre con vos. Giovanni, gracias por la información. Feliz tarde. Feliz tarde.